Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Estamos ya a las puertas del fin de semana, viernes 19 de agosto de 2023, ya casi casi acabando esta primera quincena del mes. Nosotros tenemos que empezar hoy, como no podía ser de otra manera, con la actualidad del incendio que está azotando Tenerife y que actualmente continúa desbocado. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, compareció esta mañana ante los medios de comunicación para informar de la evolución que ha experimentado el fuego durante la noche y la madrugada. Según el máximo mandatario, el incendio de Tenerife comienza a comportarse con normalidad, lo que ha permitido a los equipos de extinción realizar su labor de una forma más previsible y rutinaria. Destacando como buena noticia que no se haya tenido que hacer ningún otro desalojo de personas. Hasta el momento se han quemado 3.797 hectáreas que ocupan un perímetro de 41,9 kilómetros y que afectan ya a nueve municipios. El número de personas evacuadas ya se eleva a 3.069 y 3.820 confinadas, pertenecientes a los municipios de Arafo, Candelaria, El Rosario, La Orotava, Santa Úrsula y La Victoria. Las previsiones para hoy no son buenas porque a partir de esta tarde puede cambiar el viento y dar un nuevo escenario al avance de las llamas. Además, se prevé un aumento de las temperaturas a partir de este sábado, por lo que las próximas horas serán cruciales. Desde aquí todos nuestros ánimos y fuerzas a nuestros paisanos de Tenerife, como no podría ser de otra manera. Nosotros comenzamos con toda la actualidad local que está ahora en las playas. Aunque el calor ha favorecido el aumento y la aparición de las microalgas, lo cierto es que está en nuestro municipio desde mediados del pasado mes de julio, cuando el Ayuntamiento de Mogán ya tomaba medidas y hacía un seguimiento y analítica de este fenómeno. Cabe destacar que podemos estar totalmente tranquilos ya que no supone ningún tipo de peligro para la salud. Desde hace algunas semanas la aparición de microalgas en las distintas playas del archipiélago ha copado la actualidad despertando el interés y la preocupación de la población. Sin embargo, se trata de un fenómeno natural que no entraña mayor riesgo para la salud y es especialmente común en la época veraniega. Uno de los máximos responsables de su aparición es el calor. La subida de temperaturas que sufren las aguas marinas, especialmente en verano, facilitan el proceso y aceleran su aparición provocando este fenómeno en nuestras playas. Pese a que ha sido estos últimos días, cuando más hemos oído hablar de ellas, lo cierto es que este microorganismo llegaba a las playas de Mogán desde el pasado mes de julio cuando comenzaban a ser visualizadas por bañistas y pescadores en cantidades casi imperceptibles. Con el paso de los días, factores como el aumento de la temperatura durante las olas de calor que ha sufrido el archipiélago han favorecido su incremento y multiplicado sus cantidades acumulándose en algunas de nuestras playas arrastradas por la corriente. En consecuencia, el ayuntamiento de Mogán permanece en contacto permanente con el gobierno de Canarias quienes realizan un seguimiento y estudio diario sobre la evolución de este problema. Entre las medidas de control procedente del gobierno se encuentra la toma de muestra de las algas en las distintas playas para su posterior análisis, así como un protocolo que ha de activar el consistorio cada vez que su presencia tenga lugar en alguna de nuestras playas. Aunque no supone un peligro para nuestra salud, se recomienda evitar el baño por la zona donde estén presentes y evitar su contacto directo ya que a menudo podría provocar alguna leve urticaria en la piel de las personas. Una bandera amarilla acompañada por un cartel de recomendación lucirá en las orillas de las playas afectadas para informar así a los bañistas de las instrucciones a seguir. En cualquier caso, serán las propias corrientes las que hagan aparecer y desaparecer eventualmente las algas de nuestras costas, por lo que no debemos de preocuparnos a la hora de disfrutar de este entorno. Está siendo un verano bastante intenso ya no solo en Mogán, sino en todas las islas sobre todo. La temperatura del agua ha subido y, un ejemplo, los pescadores casi a 6 millas cuando van a pescar sus bonitos nos mandan vídeos como que fuera está lleno. Entonces tenemos que estar tranquilos porque va a llegar a las costas. Nosotros estamos haciendo analíticas, tanto nosotros a nivel municipal como con el gobierno de Canarias. Hemos ido por todas las playas, todo está correcto. Lo único que es verdad que nos han hecho a seguir un protocolo, que es de donde tengamos una mancha de unas microalgas, poner una bandera amarilla y un cartel que no se recomienda el baño por esa zona donde está en el microalga. De todas maneras, tenemos la suerte de tener todos los socorristas y tener socorristas en todas las playas que ellos les van notificando y diciendo lo que hay que hacer. Así que hay que estar tranquilos. Un día nos levantamos y vemos todas las costas como ayer, llenas de microalgas y te levantas hoy y está el mar brillando. Entonces son cosas de la naturaleza, podemos seguir disfrutando del verano y sobre todo no alarmarnos que el día que tengamos que cerrar una playa por algo, yo seré el primero en hacerlo. Continúan las fiestas por todos los distintos barrios del municipio de Mogán y llega el turno de Barranquillo, Andrés y Soria, que reciben sus fiestas en honor a la Inmaculada Concepción y San Andrés. Se ponen en marcha esta misma noche de viernes. Los distintos barrios que conforman el municipio de Mogán continúan celebrando sus respectivas fiestas a lo largo del verano. Otra peneguera que acababa sus fiestas en honor a Nuestra Señora de Fátima este pasado martes llega el turno de los barrios de Barranquillo, Andrés y Soria en honor a la Inmaculada Concepción y San Andrés. Hoy viernes 18 darán arranque oficialmente con el acto de engalanamiento de las calles que está previsto a las 6 de la tarde. Será más tarde sobre las 9 de la noche cuando llegue uno de los momentos más especiales la lectura del pregón que este año queda a cargo de la vecina Doña Lumi Saavedra Marrero. A su término la fiesta continúa con el momento más esperado por pequeños y mayores, la escalanific con sorpresas y humor en la que participan todas las edades. El fin de semana prosigue dando lugar el sábado a las 6 de la tarde a la esperada romería ofrenda que otro año más reunirá varias carretas no solo de vecinos sino de visitantes de otro municipio de la isla. Todos acabarán bailando y poniendo broche final a la noche a ritmo de la tribu que pondrá el ritmo en la posterior verbena. El primer fin de semana de las fiestas concluirá el domingo a las 3 y media de la tarde llega la fiesta de las Pumas con hinchables que harán las delicias de los más jóvenes una hora más tarde. A las 4 y media tocará refrescarse con las jarras al sol que contará con la actuación del vecino Pedro Afonso. Aquellos que aguanten el ritmo podrán quedarse hasta las 8 de la noche y disputar el famoso campeonato de dominó en el bar El Montañón antes de otro de los momentos más emotivos y aclamados la reproducción de vídeos de las fiestas que tendrán lugar a las 9 y media. No cabe duda de que las fiestas de nuestro vecino de Barranquilla Andrés y Soria prometen un intenso fin de semana que precederá nueve días de diversión entre familia y amigos. invitarles a todos a que acudan a los barrios de Barranquilla Andrés y Soria, que disfruten, que participen y sobre todo pues que se lleven siempre un bonito recuerdo de su gente, de sus tradiciones, de sus costumbres que yo creo que merece la pena y recalcar que agradecer a todas las casas comerciales, también al Cabildo de Gran Canaria que nos ayudan económicamente y todo lo que está en la mano de ellos y sobre todo las casas comerciales y los vecinos que aportan también su gran manera pues comprando el boleto de rifa, incluso algunos también pues dicen toma tanto y déjalo ahí que es una colaboración que hacemos y eso también hay que agradecer. Los incendios son una constante amenaza especialmente en Canarias, por ello el Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha un proyecto llamado Gran Canaria Mosaico. Se trata de unas charlas para enseñar a los vecinos de riesgo cómo protegerse ante un incendio forestal y cómo proteger sus viviendas. Llegará a Mogán el próximo lunes por la tarde y tendrá lugar en Barranquillo Andrés. Están llamados todos los vecinos, especialmente aquellos que vivan en lo alto de los barrancos y montañas. Ante la pregunta ¿está tu casa protegida ante un incendio forestal? Muchos vecinos con domicilio en zonas de riesgo quizá desconocerían la respuesta. Conocer cómo protegerla y enfrentarse a un posible incendio es parte de esta nueva propuesta. El Cabildo de Gran Canaria presenta la iniciativa denominada Gran Canaria Mosaico, una estrategia de prevención de grandes incendios forestales impulsada por el Cabildo de Gran Canaria que promueve la recuperación de paisajes mosaico diversos, habitados y con menor riesgo basado en actividades agrícolas, ganaderas y forestales y la adaptación de la sociedad para convivir con el fuego. Dentro de estas acciones de divulgación se va a realizar una charla debate denominada Hablamos de Incendio para concienciar a la población que vive en barrios y pueblos de las zonas de alto riesgo sobre la autoprotección de la vivienda, los protocolos de evacuación y todo lo relacionado con los grandes incendios forestales. La charla en nuestro municipio tendrá lugar el próximo lunes 21 de agosto a las 6 y media de la tarde en la plaza de Barranquillo Andrés. Desde el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogán se invita a todos los vecinos a participar en este encuentro para adquirir los conocimientos necesarios que podrán salvarnos la vida ante una amenaza constante. Así mismo se anima a la población a visitar la página web grancanariamosaico.com en la que pueden consultar toda la información en relación a este proyecto. Tengo el placer como residente del municipio de Mogán el próximo lunes a las 6 y media de la tarde en Barranquillo Andrés estaremos dando una charla a los vecinos en materia de prevención de incendios pero también aprovecharemos para conocer a los jóvenes agricultores que están desarrollando su actividad en el entorno de Barranquillo Andrés y Soria y que son uno de los principales actores que nos van a ayudar a poder mantener los incendios. Por lo tanto, les invitamos a asistir a la jornada, que nos puedan hacer preguntas, las dudas que pueden surgir y poder hacer las preguntas que necesiten y con gusto se las podemos responder. Les vemos el lunes. Un placer. Y atención porque la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mogán oferta el curso de prevención de riesgos laborales que tendrá lugar entre este mes de agosto y septiembre. Cabe destacar que las plazas son limitadas y las inscripciones ya están abiertas. La Agencia de Desarrollo Local pone a disposición de los vecinos del municipio la formación en prevención de riesgos laborales. El curso se desarrollará entre los meses de agosto y septiembre del presente año en el Salón de Servicios Sociales de Arguineguín y costará de dos partes. Por un lado, la prevención de riesgos laborales para trabajos de albañilería que costará de 20 horas de formación y que transcurrirá desde el lunes 28 de agosto hasta el 31 del mismo mes en horario de 8 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. La segunda parte será la de prevención de riesgos laborales para operadores de aparatos elevadores parte específica que costará en este caso de 6 horas de formación y tendrá lugar el viernes 1 de septiembre en horario de 8 y media a 2 y media de la tarde. Para la realización del curso deberá formalizarse una inscripción previa y que se realizará a través de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mogán. Para contactarse deberá llamar al teléfono 928-15-8800 y marcar la extensión 5162. Además, como requisito, se deberá estar empadronado en Mogán y poseer el DARD actualizado. Desde la Agencia de Desarrollo Local, como saben, se van desarrollando cursos a lo largo del año para personas desempleadas. En este caso, el próximo 28 de agosto, del 28 al 31 de agosto, vamos a tener un curso de prevención de riesgos laborales en trabajos de albañilería. Es un curso de 20 horas que te permite, de alguna manera, hacer ese curso que es obligatorio para cuando vas a ejercer la profesión. En este caso estamos hablando de la parte de albañilería o en cualquier obra que se vaya a desarrollar. Y por otro lado, tenemos el 1 de septiembre un curso de prevención de riesgos laborales en la elevación de aparatos elevadores, que también son cursos que son de obligado cumplimiento cuando vas a desarrollar la actividad. Es un curso para desempleados, tiene que estar inscrito en lo que es el Servicio Canario de Empleo como desempleado. Y para inscribirse tienen que llamar al 928 15 88 00 extensión 51 62 si está interesado en apuntarse. Importante e imprescindible, tener DARD por estar desempleado, llevar su DNI, llamar por teléfono e inscribirse en los mismos. Son plazas limitadas y, como siempre digo, animar a la población a que participe en este tipo de cursos porque al final mejoramos nuestro currículum y a la hora de buscar empleo estamos más capacitados y además que para poder emplearlo, para poder trabajar, es obligatorio. Momento ya para conocer toda la actualidad nacional y regional que, como siempre, nos trae nuestra compañera Claudia Saez. Saludos compañeros. En el día de hoy destacamos que el incendio de Tenerife se convierte en el más complejo de los últimos 40 años en Canarias. El presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo, destacó durante la rueda de prensa del pasado jueves y tras el confinamiento del casco urbano de La Esperanza y las diferentes evacuaciones que se están realizando debido al incendio forestal que afecta a la isla tinerfeña que este incendio es el más complejo que se ha producido en los últimos 40 años en el conjunto del archipiélago. La primera conclusión es que esta noche, por lo menos, el incendio se ha comportado y la meteorología con normalidad. Las dos noches anteriores habíamos visto que los vientos, la temperatura y el comportamiento del propio incendio había sido bastante inusual. Por lo tanto, esta noche sí se ha podido trabajar más, de manera más intensa y eso nos ha permitido, de alguna manera, que los trabajos se desarrollasen con normalidad. Se ha tomado la decisión de concentrar para consolidar el incendio en la parte de La Esperanza. La idea es intentar que a lo largo del día se pueda consolidar ese espacio lo cual nos permitiría desviar recursos hacia la zona norte y a las 12 de la mañana podremos hacer una valoración sobre el levantamiento del confinamiento. Vamos a recomendar el uso de mascarillas y de que todas aquellas personas sensibles o con dificultades respiratorias, pues tomen medidas y si es posible que no salgan porque con todo el material que hay en el aire y el viento, pues realmente está siendo en algunas zonas muy complicado la calidad del aire y la respiración. En materia de refuerzos, a lo largo del día de hoy se van a incorporar 36 briefs que vienen de la península, 13 bomberos que vienen de Fuerteventura y a lo largo del día de mañana se podrá incorporar el helicóptero que viene también de la península, el CAMOF, con una capacidad de 4.500 litros para arrojar agua. También queríamos decir que la noche en la vertiente norte ha ido bajando de manera muy despacio, muy lenta. No ha sido un avance agresivo. Es una zona donde desde luego la seguridad de los efectivos impide que puedan trabajar sobre el terreno, pero sí por lo menos establecer líneas de contención defensiva para que no llegue a las viviendas. En política, Francina Armengol elegida la nueva presidenta del Congreso. La expresidenta de Baleares y diputada del PSOE, Francina Armengol, ha sido elegida presidenta del Congreso con el apoyo de 178 diputados, superando así la mayoría absoluta necesaria en primera vuelta gracias a los votos de Junts y del resto de socios parlamentarios de Pedro Sánchez. Armengol se convierte en la cuarta mujer que ostenta la presidencia del Gobierno, en este caso de la decimoquinta legislatura, y representará a la tercera autoridad del Estado. Por su parte, en el conjunto del archipiélago, Canarias acumula 5.633 nacimientos en los primeros seis meses del año. Los nacimientos en Canarias siguen en descenso. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el mes de junio hubo en el conjunto del archipiélago 934 nacimientos más. Esto supone un total de 5.633 nacimientos en los primeros seis meses del año, un 1,96% menos en comparación con el mismo periodo del año anterior. En este sentido, por provincias, en Las Palmas se han anotado 509 nacimientos más en junio y se contabilizan un total de 3.088 nuevos alumbramientos en los primeros seis meses del año. Mientras que en Santa Cruz de Tenerife se han registrado 425 nacimientos nuevos en junio, lo que significa un total de 2.545 alumbramientos en lo que va de año. Canarias subvencionará a las producciones audiovisuales de las islas con 1,8 millones de euros. El Gobierno de Canarias ha convocado ayudas al sector audiovisual de las islas por valor de 1,8 millones de euros, de los cuales 1,2 millones irán destinados a financiar la producción de largometrajes y series y otros 520.000 euros se reservarán a cortometrajes y proyectos en desarrollo. El plazo para presentar las propuestas, exclusivamente de forma telemática, es del 17 de agosto al 14 de septiembre, ha informado este miércoles en un comunicado el Ejecutivo Regional. Y para terminar, en deportes, la Unión Deportiva Las Palmas se enfrenta esta tarde a un Valencia desconocido pero con mucha hambre. La Unión Deportiva Las Palmas viajará a Mestalla este mismo viernes, al término del entrenamiento previsto a las 5 en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. El Valencia comenzó la temporada venciendo a Sevilla a domicilio, algo que les dará mucha confianza de cara al partido contra los amarillos. Por su parte, los de Pimienta consiguieron un punto en casa ante un Mallorca que mereció más. La Unión Deportiva busca la permanencia y el Valencia alejarse de la imagen que dio la temporada pasada y acercarse hacia Europa. Ambos equipos se verán las caras este viernes a las 8 y media en Mestalla. Asimismo, cabe destacar que en las últimas horas el conjunto amarillo ha anunciado el fichaje de Soricaba, que firma para las próximas cuatro temporadas. Muchísimas gracias, Claudia. Vamos con el tiempo, que por cierto, tampoco trae buenas noticias al municipio de Mogán. Continuamos en alerta roja por altas temperaturas hasta el próximo 23 de agosto, según la última actualización del Gobierno de Canarias. Toca extremar las precauciones. Conozcamos la previsión para mañana. La previsión del tiempo para mañana sábado en Canarias será de cielos poco nubosos o despejados en general con intervalos de nubes medias, especialmente por la tarde noche acompañada de algún chubasco aislado en zonas de interior de Gran Canaria y Tenerife. Calima en altura aumentando por la tarde, temperaturas sin cambio o el ligero ascenso más marcado en el sur de Gran Canaria y en las islas occidentales. Se podrían alcanzar los 34 grados en puntos del interior sur y oeste de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y en el interior del sur de Fuerteventura. Las máximas podrían alcanzar los 30 grados en amplias zonas del archipiélago o viento del nordeste moderado, algo más intenso en vertientes sudeste y noroeste. En la isla de Gran Canaria se esperan cielos poco nubosos o despejados en general con intervalos de nubes medias especialmente por la tarde noche acompañadas de algún chubasco aislado en zonas de interior. Calima en altura aumentando por la tarde, temperaturas máximas con pocos cambios, las mínimas en ligero ascenso en la mitad sur. Se alcanzarán los 34 grados en puntos de interior y oeste y 32 grados en zonas de cumbre. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y noroeste así como en la punta oeste donde la madrugada serán probables rachas muy fuertes. En el municipio de Mogán amaneceremos con cielos poco nubosos, sin embargo, a lo largo de la jornada se mantendrán los intervalos nubosos en varias localidades del municipio. Las temperaturas oscilarán entre los 25 grados de mínima y los 37 grados de máxima. Las mayores rachas de viento se registrarán durante la mañana de dirección oeste de hasta 20 kilómetros horas. Además, en el día de mañana estará vigente el aviso amarillo por altas temperaturas. Y llegados a este punto, hagamos un repaso de esos vídeos que tanta curiosidad levantan en la red, en nuestra sección Visto en Redes. Las redes han estallado ante la actitud de estas personas en un experimento social que se llevaba a cabo. Se trataba de demostrar cómo un niño no podía empujar en una pendiente a su abuelo en silla de ruedas. Pues lo asombroso de la historia es que, como ven, ningún ciudadano se paraba pese a percatarse de lo que estaba pasando. Tuvo que ser una madre con su hijo, quien al final ayudara al pequeño a empujar a su abuelo. El pasotismo y la frialdad de la sociedad ha levantado muchísimas ampollas en las redes, convirtiéndolo en viral. Y ahora fíjense en esta mujer que, amarrada del pelo en la feria de su pueblo, una grúa la elevaba y duraba, pues lo que ha tardado en beberse esta botella de refresco colgada en las alturas. Sin el más mínimo gesto de dolor, conseguía completar la hazaña que también ha conquistado las redes y que supera ya el medio millón de visitas. Desde luego que hay gente para todo y si no que se lo digan a esta señora, nosotros llegamos hasta aquí con la actualidad local por hoy. Como siempre, darles las gracias por estar ahí y esperarles la próxima semana con más actualidad aquí en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hasta entonces, sean felices, buen fin de semana.